Son las 12.23 minutos. Venimos haciendo un registro del ajuste en primera persona. El ajuste que cuando te cuentan los números no parece tan importante, salvo por la magnitud que con orgullo le apunta el Presidente de la Nación. Nosotros estamos yendo a los nombres propios, a ver qué le pasa a las personas con esto. Y en este caso hablamos con un empresario pyme, el ajuste en primera persona. Mi nombre es Matías Fernández, yo soy parte de una pyme familiar, una pyme industrial. Fabricamos cuarina para calzado y para pelotas. Yo estoy a cargo de todo lo que es producción y compras. Nosotros tenemos esta pyme desde 2010. Mi viejo está en el rubro desde el 82. En 2009 decidimos él y yo asociarnos junto con mi hermana para poner esta pyme. En 2015 llegamos a tener 28 empleados. En 2016 tuvimos que despedir a la mitad. Actualmente tenemos solo 10 empleados porque tuvimos que despedir a 5 hace 3 semanas. Por un lado, el parate del mercado general. No se vende nada y nuestros distribuidores están sin ventas prácticamente o con muy bajas ventas. Y por otro lado, la entrada de material importado. El mismo material que nosotros fabricamos está entrando a nuestros clientes a menos de nuestro propio costo. La verdad de esperanza no tenemos de recibir algún tipo de ayuda. Lo único que nos ofrecen por ahí es alguna facilidad con algún crédito de parte del gobierno provincial. Pero la verdad es que es tan incierto este momento que no sabemos hasta dónde es conveniente tomar un crédito en esta coyuntura. Nosotros tenemos una relación muy fluida con nuestros empleados. Puntualmente yo estoy muy bien en contacto con ellos todos los días. Nos vemos todos los días las caras. Yo trabajo prácticamente a la par de ellos. Uno siempre está en contacto con lo que le pasa. O sea, no son números ni meros empleados para nosotros. La verdad es que despedir personal es terrible porque en nuestro rubro quedamos solo, creo, vivas cuatro fábricas en todo el país. Y no hay gente con el oficio. Entonces cada uno que entra hay que formarlo, hay que enseñarle cómo hacer el trabajo. Y todo eso es una inversión que se pierde de forma inmediata cuando lo despedís. Además de ser doloroso en lo personal, la verdad es que es una situación terrible. Porque al dejarlos en la calle, en esta coyuntura, es tirarlos al vacío. Tirarlos al vacío. Pero bueno, la fábrica se está fundiendo día a día. En este momento yo tengo pedidos para hacer, pero no tengo plata para comprar la materia prima. Así que veo muy cercano el cierre de la fábrica. Las tarifas son terribles. Nosotros trabajando al 60% el año pasado, en noviembre, pagamos 184 mil pesos de luz. En julio, trabajando al 15%, por eso es julio de este año, trabajando al 15%, pagamos 1 millón 144 mil. Desde 2010 hasta ahora no tuvimos una crisis tan grande. Incluso con el gobierno de Macri, trabajamos al 25% de nuestra capacidad productiva, pero trabajamos. Estuvimos en su momento que despedir a mitad de personal, todo, pero no paramos. En esta ocasión, desde enero hasta ahora, venimos trabajando a un 6% de capacidad productiva. Y no mejora. Y si me recuerda a alguna crisis, sí a cuando yo era empleado y estaba en una fábrica en 2000, 2001, cuando todo el tiempo se debatía si la fábrica iba a cerrar, porque no había trabajo, no había cómo competir entre un importado y la fábrica estaba totalmente endeudada. Es que los trabajadores unidos tenemos que dar pelea a todo esto. Yo, por más que sea el dueño de una pyme, yo me considero clase trabajadora y mis empleados son mis pares, también son clase trabajadora. Y si la clase trabajadora no tiene plata en el bolsillo, no consume nada de lo que las pymes producimos. Así que los trabajadores tienen que estar unidos y en pie de lucha para hacer frente a todo lo que nos está pasando. El ajuste en primera persona. Hoy Matías Fernández, empresario pyme, dueña de una empresa en Itusa Ngo, que tuvo que reducir un tercio de su personal. Ustedes lo acaban de escuchar. Hablamos también en los últimos envíos con Javier Aparicio, desvinculado de una empresa automotriz. Hablamos con Natalia Sarza, de Villa Fiorito, que nos comentaba cómo está complicadísima la situación de los comedores. Hablamos también con María Ángeles Zárate, la madre de Eli, mujer asesinada por su esposo, que contaba cómo hace 8 meses no se cumple la ley Brisa que otorga subsidios a los hijos de mujeres asesinadas por sus cónyuges. Seguimos recorriendo el impacto que está teniendo el ajuste en la Argentina.